¡Otra superproducción R.C.N! Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán El hombre increíble En su nueva aventura escenificada en el Perú Las momias de Machu Picchu Las momias de Machu Picchu Interpretada estelarmente por el galán Miguel Córcega Y la juvenil estrella Azucena Rodríguez Con Luis Salva, Mónica Miguel Francisco Larrué Eduardo González Pliego En la narración Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán Un libreto original de Víctor Fox ¡Cállale mamán! ¡Cállale mamán! Aquel siniestro anciano De piel negruzca y rugosa Mirando fijamente a la hermosa Rosalba Se aproximaba más y más Era el hechicero Viracocha Que exclamaba misterioso Habrá que cumplirse la profecía del Dios Pachamac Señor creador del mundo Pachamac habló en el oráculo de Rimac Y soy portador de sus palabras Escucha, escucha mujer la profecía Mujer india de tez blanca como la nieve Y cabellos dorados como el sol Eres descendiente de reyes incas Por tus venas corre sangre de nobles Y serás esposa del hijo del sol Y el imperio de los incas dormido durante signos Renacerá para destruir a los conquistadores Con la huésera Rencerado como hijo del sol Y sufrirá a su esposa ¡No! 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 Será entonces Cuando el imperio de los incas Resurja de entre sus cenizas Los muertos abandonarán sus tumbas Y nuestra sagrada ciudad de Machu Picchu Dormida durante siglos Revivirá en todo su esplendor y poderío Y el hombre blanco El odiado conquistador será vencido Tal es la profecía de Pachamac Que habló en el oráculo de Rimmac Y la profecía se cumplirá No sé de qué habla Pero sus palabras me dan miedo Y sus ojos Sus ojos parecen dominarme Aléjese de mí ¡Es usted un demonio! Recuerda Eres mujer india de piel blanca y cabellos rubios Eres predestinada A ser la esposa del sol ¡Déjeme! ¡No quiero oír sus palabras! ¡Déjeme! La profecía Habrá de cumplirse ¡Habrá de cumplirse! Amanecía Los primeros rayos del sol Tenían de rojo las áridas montañas Cercanas a la población de El Cusco Y tres hombres avanzaban lentamente Por el estrecho camino Que serpenteaba la montaña Iban envueltos en largos ponchos Que cubrían sus extrañas ropas Y uno de ellos Al parecer el jefe Llevaba entre sus manos Un objeto que brillaba intensamente Con los rayos del sol Una máscara de rasgos indígenas La máscara del sol Deténganse compañeros Estamos muy cerca ya de nuestro destino Cruzando esa montaña Llegaremos hasta la cueva Donde nos espera el hechicero Viracocha Grande será su felicidad Al ver que cumplimos sus órdenes Y pondremos sobre sus manos La reliquia más preciada De nuestros antepasados Y los tres hombres Envueltos en los largos ponchos Que cubrían sus extrañas ropas Avanzaron hacia la montaña Que surgía frente a ellos Eran Los ladrones del museo Aquellos audaces ladrones Que fingiéndose estatuas Habían robado la máscara del sol El símbolo del poder Del imperio de los incas Lejos de ahí A 200 kilómetros del Cusco Calimán y el pequeño Solín Avanzaban por las áridas tierras Rumbo a las montañas del sur Habían evitado llegar a la ciudad De Abancay A bordo del ferrocarril de carga Donde huyeran de Lima Para evitar ser vistos Por alguien que los delatara A la policía Destacaba en el árido paisaje La altiva figura de Calimán Con su blanca casaca de seda Con botonadura de oro Y pantalón ajustado Al estilo hindú La pequeña cola del blanco turbante Que coronaba su cabeza Se mecía con el viento helado Que bajaba de las montañas Y a su lado iba el pequeño Solín Martirizado por el frío Que le llegaba hasta los huesos Calimán Estoy cansado Llevamos más de dos horas casi Sí, ya casi Caminando bajo este frío Lo sé muchacha, lo sé Pero no teníamos otro camino Llegar a la ciudad de Abancay Querías ponernos a ser descubiertos Ánimo, mi pequeño amigo, ánimo Que allá a lo lejos Distingue una rústica A casa de pastores ¿La ves? Ah, sí ¿Crees que ahí encontremos ayuda? Bueno, al menos intentaremos conseguir ropa con que abrigarnos Y tal vez un par de caballos En los que recibiremos la ruta hacia el sur Siempre hacia el sur Rumba Machu Picchu Vamos, vamos Calimán y Solín se acercaban a una rústica casa perdida en la montaña El viento helado martirizaba sus cuerpos Y los azules ojos de Calimán escudriñaban aquella solitaria casa de pastores Luego descubrió la figura inmóvil de un lugareño Mira Solín, mira Ahí está un hombre Sí, sí, lo he visto Pero parece que no le somos muy gratos Es el menor movimiento, solo nos mira Nos mira fijamente Debe extrañarse al ver colasteros en sus tierras Sobre todo nuestras ropas deben causar la admiración y sorpresa Vamos hacia él, Solín Pero, ¿crees que nos reciba como amigos? Me imagino que sí, Solín Los nativos de esta tierra son cordiales, son escalinantes siempre Y cuando tengan buenas intenciones Vea muchachos, sígueme Sí, señor Calimán avanzó con paso firme hacia el nativo que permanecía sentado Sobre una pequeña silla tallada en madera Cubría su cuerpo con un largo poncho de vistosos colores Y llevaba la cabeza cubierta con un chullo Semejante a un gorro tejido de lana multicolor que le cubría las orejas El rostro de aquel nativo tenía marcados rasgos de sus ancestros los incas La piel cobrisa, con arrugas que surcaban su rostro Nariz grande de corte parecido al de la raza maya De ojos ligeramente oblicuos escondidos entre las arrugas de sus párpados Y fuerte como un toro salvaje Sus manos, callosas y curtidas Se apoyaban firmemente sobre un rústico bastón pintado de colores Y sus ojos, con expresión de mirada de cóndor Estaban fijos en los forasteros que se acercaban Examinaba aquellas ropas que le parecían extrañas El atuendo de Calimán y su alta y atlética figura lo llenaban de inquietudes Al fin, el hombre increíble, seguido de su pequeño amigo Llegó hasta aquel hombre y... Buenos días amigo Queremos hacer negocio con usted ¿Por qué no contesta Calimán? Su costumbre es observar primero el foraster, después hablar Queremos comprar comida y ropa que nos proteja del frío Tal vez caballos o bestias de carga que puedan cruzar las montañas ¿Nos mira desconfianza? Sí, la mirada de aquel hombre delataba su desconfianza Sus ojos estaban fijos en Calimán y Solín Y ni un músculo de su cara se movía Calimán se aproximó más ¿Nos comprende amigo? ¿Entiende nuestras palabras? ¡Manín Quisot! ¡Manín Quisot! Aquel hombre se incorporaba de su asiento Y levantaba la diestra empuñando el bastón multicolor Había mandato Imperancia en la voz y en la acción Y Calimán se detuvo sorprendido Calimán... Calma, calma Solín Nos ordena no avanzar más hacia él ¿Pero en qué idioma habla? En Quechua El dialecto de los incas ¿No conoce el castellano? Es probable Pero también es costumbre Que cuando no conocen A quien llega a sus tierras Que saben en el Antiguo dialecto de los incas Mira Nos observa como si fuéramos seres de otro mundo No te asustes Es lógico Que en estas ropas Despierta en su curiosidad ¿Qué hacemos Calimán? Recuerda mis palabras muchacho Te dije que para conquistar amigos Lo mejor es sonreír amablemente Aquel hombre los examinaba cuidadosamente Sus ojos como de cómoda Cóndor Escurriñaban la blanca casaca de Calimán Con botonadura de oro Su blanco turbante Donde le hacía la gran esmeralda Y yo observaba también a Solín Que se estremecía al sentir A aquel hombre muy cerca Mirándolo interrogante Y viendo su ropa Calimán Creo que le interesa mucho Mi turbante rojo Sí, es probable Ellos gustan de los colores intensos Fíjate en su poncho Y el gorro que le cobre la cabeza Son de lana roja Asana Iscali Asana Iscali ¿Qué dice? En dialecto Quechua Pregunta si somos amigos o enemigos Creo que nos entenderemos con él Le hablaré en Quechua Escucha a Solín Calimán Dominador de varios idiomas Y dialectos nativos de todo el mundo Tenía que recurrir a sus conocimientos En el antiguo dialecto de los Incas El Quechua Iscali Iscali Kamikamasi Iscali 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 ¿Qué le has dicho, Calimán? Que somos amigos Dos borrasteros amigos No sabía que hablaras también el dialecto Inca Nunca está de más conocer dialectos perdidos de América Iscali Casuamulti Casuamulti Iscali Kamikamasi Irima Anole Calimán Nos ha preguntado que quedaremos Le he dicho que necesitamos su ayuda Ropa, comida, bestias de carga Espera Se acerca de nuevo Aquel hombre avanzó clavando sus ojos de cóndor en el pequeño solín Observaba detenidamente el turbante rojo de seda del muchacho Y por vez primera dejó entrever los blanquísimos dientes en una sonrisa alegre Irisa Irisa Chuyo Chuyo Pregunta si usas el turbante rojo como el suyo para proteger la cabeza del frío Parece que le está gustando mi turbante rojo Ayudar a forasteros amigos Calimán ¿Escuchaste? ¿Habla en castellano? Por supuesto, Solín Te advertí que solo al principio, mientras nos observaba, hablaría en quesú Amigos te agradecen la hospitalidad de tu casa Amigos forasteros Tienen frío Oh, sí, mucho Y carropas no son las indicadas para viajar por estas tierras ¿Podrías vendernos ponchos? Sí Y Pedro les vende ponchos Buena gana Pedro es tu nombre Muy bien Mi pequeño amigo se llama Solín ¿Solín? Solín Vaya, menos mal que le gustó mi nombre Yo me llamo Calimán ¿Calimán? ¿Sí? Eres fuerte y grande Amigo, grande como montaña Y esta es mi mano que te ofrece amistad La rechia y musculosa mano de Calimán oprimió con fuerza la de aquel hombre Era una expresión de amistad que derrumbaba la diferencia de razas y lenguas Tú, Calimán, tienes manos fuertes Fuertes como garras de cóndor Entren, entren a mi casa ¿Qué les haré ponchos yo? Y comida Tenemos más de un día sin robar el men Sí, muchachos, sí, muchachos, Solín Solín Curioso nombre Entra, Solín, entra Y yo les haré fin Tiempo después Calimán y Solín se hacían grandes amigos de aquel hombre Indicándole que necesitaban cruzar las montañas rumbo al sur Aquel hombre Que no había dejado de sonreír amigablemente desde que los identificara como amigos Les prometía venderles bestias de carga para que prosiguieran el viaje Sentados sobre pequeñas esterillas Calimán y Solín se admiraban al ver a aquel hombre que les ofrecía un platillo suculento Esto huele delicioso ¿Qué es? Papas huancaína ¿Qué? Papas huancaína, Solín Un platillo típico de la región de Huancayo Es uno de los más sabrosos platillos de la tierra peruana Que goza de gran aceptación en las ciudades ¿Pero qué es? Son papas encochadas que cubren con una salsa de queso Aceite, naranja, río, limón Ají o picante amarillo Huevos duros Lechuga y aceite Un aceite delicioso Pues, si es tan sabroso como se ve de apetitoso Probemos ¿Qué? ¡Mmm! Exquisito Sabía que te iba a gustar, Solín Anda, disfrutemos de este manjar de la Sierra del Perú Lejos de ahí A doscientos kilómetros al sur En la cercanía de una zona arqueológica cercana al Cusco Los tres hombres envueltos en sus ponchos Los ladrones del museo Entraban a la cueva donde los esperaba el hechicero Viracocha Viracocha Los órdenes fueron cumplidas Hemos rescatado la sagrada reliquia de nuestros antepasados ¿Y dónde está? ¿Dónde está? El hechicero alargaba los brazos ennegrecidos Y sus manos se crispaban ansiosas tratando de acariciar la apreciada joya Uno de aquellos hombres, el jefe, apartó el poncho que cubría su cuerpo Y mostró entre sus manos ¡Oh! ¡La sagrada máscara del sol! Ahí estaba aquella extraña y valiosa pieza del museo La máscara del sol Una máscara tallada en oro laminado con rasgos indios Que tenía perforaciones a la altura de los ojos Para que aquel que se la pusiera sobre su rostro pudiera ver El viejo hechicero con la valiosa máscara en sus manos cayó de rodillas Al fin, al fin empieza a cumplirse la profecía de Pachamac Regresa a nuestras manos la sagrada máscara del sol Y pronto, pronto la llevará en su rostro el gran guerrero Comahue Y será proclamado hijo del sol, descendiente de Manco Capac La profecía se cumple, hermanos Porque no lejos de aquí vive la mujer señalada Vive la India de raza pura De piel blanca como la nieve y cabellos dorados como el sol Ha llegado la hora de la venganza ¡Venganza! Caliban y el pequeño Solín se disponían a continuar su viaje Observaban con curiosidad y agrado los gruesos ponchos Tejidos de buena lana y de colores encendidos Bajo la mirada sonriente de aquel hombre que los había recibido como amigos Buenos ponchos para el frío en la montaña Sí, Pedro Quedaremos bien abrigados con estos hermosos ponchos Caliban cubría su cuerpo con la gruesa manta de lana Quedando oculta su clásica indumentaria hindú Solín sonreía satisfecho al comprobar que con aquel poncho se libraba del frío Ahora podemos cruzar las montañas sin peligro de morir congelados Escuchen amigos Cruzar montaña es peligroso Grandes vientos que borran los caminos Y montañas que caen sobre los caminantes O aludes Desprendimiento de rocas y nieve Sí Nunca caminar cuando hay viento frío Esconderse en cueva Y esperar Buen viaje amigos Caliban y Solín avanzaron hasta dos caballos que esperaban impacientes Desgolpeando la reseca tierra con sus cascos y relinchando El hombre increíble entregó el dinero convenido con aquel hombre Y este sonrió mirando a Solín Muchacho, dame tu sombrero Yo darte el mío Y antes de que Solín pudiera evitarlo Aquel hombre le quitaba el turbante rojo de sede y le entregaba el chullo Es gustarme tu sombrero A ti mejor el chullo Bueno para no sentir frío en la cabeza En las orejas Te ves gracioso con el chullo Solín Bien, estamos de acuerdo ¿Eh? Señor ¿Qué puede hacer un extranjero perdido en la montaña? Acepto el cambio Pedro Sí, gracias Vamos Solín En marcha Sí señor Adiós Pedro Adiós Buen viaje amigo Buen viaje El sol estaba en todo lo alto Y sin embargo el viento frío azotaba a Calimán y a Solín Que montados en sus cabalgaduras se detenían frente a una gran montaña que le cerraba el paso Esa es la ruta Solín, al sur, siempre al sur Pero señor, ¿cruzaremos esa montaña? Parece invencible Oh ¿Qué arredras ante el primer obstáculo? Imposible Solín Andando al sur Siempre al sur Rumbo a Machu Picchu ¿Qué peligros se aguardan en los picachos de los Andes? ¿Qué significan las extrañas palabras del hechicero Viracocha? ¿Quién será el portador de la máscara del sol? ¿Qué misterios surgirán de la ciudad muerta de Machu Picchu? ¡Calimán! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... Las medias de Machu Picchu Y recuerde, donde sea hay una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡Calimán! El hombre increíble Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora Por RCN